Música Muy buenos días hermanos, jóvenes Ya se nos fue casi la semana verdad Miércoles Pero bueno, gracias a Dios porque el Señor Nos permite todavía estar con vida Y poder tener la libertad de venir a un templo a adorarle Y profesar la creencia, la libertad de creencia Y sobre todo de estudiar su palabra En esta mañana vamos a continuar con el estudio de la misma Y vamos a seguir lo que ayer solamente terminamos Pero vamos a continuar progresivamente con Romanos capítulo 3 Pero para poder estudiar esta porción que viene Primero déjenme contarles una anécdota que relata un pastor Conocido, famoso, en su momento Ahorita yo creo que ya falleció Muchos de ustedes tal vez lo conocieron Es Morris Benden Morris Benden cuenta Que una vez cuando él era chico Este, su papá se le acercó Y le dijo Hijo, te voy a hacer una propuesta Imagínate que soy millonario Le dice a Morris cuando estaba chico Imagínate que soy millonario Y te voy a dar un millón de dólares ¿Te interesaría? Pues claro, ¿verdad? ¿A quién no le interesaría Que le dieran un millón de dólares? Solamente hay dos condiciones Le dijo el papá Tienes que prometerme Que ese millón lo vas a gastar en un año Pues Sí, ¿verdad? Está bien Digo, pues ¿a quién le dan pan que llore? ¿Verdad? Pero pues Gastarte un millón de dólares Pues quisiera no gastar en más tiempo Pero el papá le dijo ¿Lo gastarías en un año? Sí Sí, está bien Bueno, dice Morris Pues de eso a nada Pues acepto la propuesta ¿Verdad? La otra condición Para aceptarle millones de dólares Es que al final del año Vas a morir en una cámara de gas Entonces ¿Aceptas hijo? O sea A ver, a ver papá ¿Quiere decir que me vas a dar un millón de dólares? ¿Lo tengo que gastar en un año Y al final del año Voy a morir en una cámara de gas? Sí ¿Aceptas? ¿Aceptas esta propuesta? Pues de ninguna manera Le dice Morris Claro que no ¿Por qué? Le dice el papá ¿Por qué no la aceptarías? Pues vas a disfrutar Vas a gozar Pues sí, dice Pero no la acepto Porque me pasaría Todo el año entero Pensando en el momento En que voy a entrar a la cámara de gas Y voy a morir Y por andar pensando en eso No disfrutaría un millón de dólares La propuesta puede ser ridícula ¿Verdad? Y hasta un poco tonta Pero ¿Qué diríamos En cuanto a la posibilidad De vivir 70 años Y perdernos la eternidad? Esa es otra propuesta Y está vigente Mira Te doy 70 años Roba Miente Adultera Fornica Engaña Roba Haz lo que quieras Transa Progresa Avanza Eres famoso Pero son 70 años Y vas a morir Y al morir Se acabó todo O Vive Para Dios Y no solamente 70 años Sino después de eso Cuando yo venga Resucitarás Y estarás conmigo Por toda la eternidad Y algunos Ni siquiera le dan Un millón de dólares Les dan 70 Miserables años De sufrimiento Y dolor Porque muchas veces La vida Es puro dolor Y sufrimiento Y tragedia Y otra cosa peor Ni siquiera muchos de ustedes Ni siquiera sé yo Si yo voy a llegar A los 70 años A lo mejor A los 60 muero A los 50 muero ¿Cómo puedes saber tú Que a los 20, 25, 30, 40 años Vas a vivir? O sea, nadie lo sabe Vean la situación En la que nos encontramos Pero ahí está la oferta Y muchísimos Prefieren eso Que la eternidad Y lo más trágico Es que esos años Que van a vivir aquí Son de puro sufrimiento De puro dolor De pura tristeza De errores De fracasos Golpeados Y al final Se quedan vacíos Y solos Y mueren Y alguien diría Pues si todos morimos Si Pero es diferente Morir con esperanza A morir sin ella Piénsalo joven Satanás te está haciendo La misma oferta hoy Disfruta estos años Y vive como quieras Pero solo son 70 Máximo Y no hay garantía A lo mejor te llevo antes A lo mejor provoco Una tragedia Y te vas antes A lo mejor surge Una enfermedad terminal Y te vas antes Piénsalo Vale la pena Un negocio así Hay un autor Muy bonito Es un autor Que escribió un libro Muy bonito Él se llama Juan Buyan Escribió una novela Es una metáfora De la vida cristiana Él lo escribió En el siglo XV XVI Se llama El progreso del peregrino Para mí Es como El camino a Cristo Del siglo XVI O sea Es un libro La diferencia De este libro Al camino a Cristo Es que aquí Buyan Habla De una Historia Te lo narra Como novela La vida del cristiano Sus caídas Y sus luchas Pero en forma de novela Y está muy padre Porque Tú la lees Y aparte de que Te diviertes Por la historia Aprendes mucho Porque él simplemente Está usando la Biblia Pero en forma de una novela Para hablarnos De cómo Dios nos salva Y cómo enfrentan Los problemas los cristianos Y cómo logran la victoria En ese libro Cristiano Inicia su vida De peregrinaje Hacia la Cana Celestial Y el evangelista Aparece Y le dice a Cristiano Tienes que salir pronto De la ciudad de destrucción Tienes que salir pronto De la ciudad de destrucción Huye No puedes quedarte aquí Entonces Cristiano Le hace caso Al evangelista Y sale corriendo Pero en el camino Mientras va huyendo De la ciudad de la destrucción Se le atraviesan Dos cristianos Uno que se llama Obstinado Y otro que se llama Flexible Pues es que en la vida Siempre habrá Diferentes tipos De cristianos Así que no te extrañe Ver Algunos como flexible Que se acomodan De acuerdo a las aguas Y otros como obstinado Que son Obstinados Creen que están bien Cuando están mal Y se acercan A Cristiano Y le dicen ¿A dónde vas? Pues estoy huyendo De la ciudad de la destrucción No te vayas Quédate con nosotros Es que está bien Padre la ciudad Tiene todo ¿Para qué te vas A un camino Distinto Donde vas a sufrir Y vas a tener problemas? Y Cristiano Les dice Es una ciudad Muy bonita Pero está condenada A la destrucción Queridos jóvenes El apóstol San Pablo Está llegando A las conclusiones De su diagnóstico Ya demostró Que tanto los judíos Como los no judíos Tanto los cristianos Como los cristianos Todos dice Todos están Bajo pecado Y todos Están condenados Y ahora Él Quiere llegar A las conclusiones Finales O sea Va ya a aterrizar Ha dedicado Ya más prácticamente Casi dos capítulos Y medio Para hablar De la terrible Enfermedad Del pecado Y ahora Él va a llegar A las conclusiones Él se da cuenta De que la humanidad Ha aceptado La propuesta diabólica De vivir Un millón De dólares Por un millón De dólares Es decir Vivir El momento A cambio De la eternidad Y ¿A qué se debe? Que la humanidad Prefiera aceptar La oferta De vivir 70 años Y perderse La eternidad Bueno Lo que Pablo dice En sus conclusiones Finales Es que El corazón Del hombre Está descompuesto Para que me entiendan En un lenguaje Más claro Nacemos Con un defecto De fábrica Todos Todos Tenemos un defecto De fábrica Que no lo quieras ver Es otra cosa Pero ahí está El defecto De fábrica Por eso Es que a veces Tú haces cosas Que nunca pensaste Hacer Miren No todo el que peca Es mala persona No todo el que peca Es una persona Perversa Hay gente buena Que a veces No sabe Por qué lo hace Y lo hace Y luego dicen Pero por qué lo hice Si sabía que era mal Por el defecto De fábrica El defecto De fábrica Yo recuerdo Yo tengo un montón De defectos Pero hoy quiero Contarte una anécdota Nada más No quiere decir Que por contar Esta historia Yo no esté libre De defectos No por supuesto Tengo un montón De defectos De fábrica Igual Pero la cuento Para que vean Por qué a veces Somos raros Todos nosotros Somos muy raros Ahorita Alabamos a Dios Y allá al ratito Estamos mintiendo Por eso te das cuenta De por qué A ti no te gustan Las cosas de Dios Por qué prefieres Mejor ver una película Que en lugar de estudiar Tu Biblia Por el defecto De fábrica Por qué te gusta Más lo malo Que lo bueno Por el defecto De fábrica O sea El pecado No está en ir al cine Ir al antro Y tomar Beber Fumar Entiéndelo Esos son efectos Del pecado El problema Es el defecto De fábrica Si no se corrige El defecto Lo demás No vale de nada Aunque no vayas A un antro Aunque no vayas A la disco Aunque no vayas A esas cosas El problema Está en el defecto De fábrica Si no se arregla Toda la vida Vas a batallar Con él Recuerdo Que una vez Estábamos aquí En un viernes Vino un predicador Y dio un poderoso Mensaje Pero antes De ese momento Mi amigo Me dijo En la mañana Un viernes Oye Pablo Voy a Monterrey ¿Se te ofrece algo? Le dije Si Este Cómprame un par De calcetines Ok Yo lo compro Y yo te paso La nota Y ya fue A Monterrey Y llegó en la tarde Antes del culto Cuando el predicador Vino y dio Un mensaje poderoso Y llegó a mi cuarto Y me dijo Aquí están los calcetines ¿Cuánto es? Pues ahí viene el ticket Y ya viene el ticket ¿No? 150 pesos Ah ok Ya le pagué Y ya me puse Mis nuevos calcetines Para estar el viernes De noche aquí Adorando al Señor Y entonces el viernes Todos estamos aquí Llega mi amigo Y el pastor Da una predicación Poderosa Y pues muchos chicos Se conmovieron Pasamos al frente Como ustedes Algunos lloraron El mensaje llegó Y saliendo ¿Verdad? Del templo Mi amigo Me busca Me dice Pablo Me dice Casi llorando Pablo tengo que hablar contigo Si ¿Qué pasa? Es que necesito hablar contigo Me siento mal Por lo que he hecho ¿Pero qué hiciste? A ver siéntate ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Dices que hice algo muy malo ¿Pero qué hiciste? Dime Es que Los calcetines No valen 150 pesos ¿Cómo? No valen No valieron 20 pesos Me dice Pero yo le puse un ticket Dice Para sacarte más dinero Perdóname Mi amigo Mi amigo me quiere Me aprecia Y yo lo aprecio a él Y somos todavía amigos ¿Por qué lo hizo? Por el defecto de fábrica Por el defecto de fábrica Pablo dice Estamos descompuestos Ve lo que dice Romanos 3.9 Mira ¿Qué pues? ¿Somos mejores que aquellos? Y tú dirás Bueno ¿Cuáles aquellos? Sí O sea Él hablaba de los paganos ¿Te acuerdas? Esos que se depraban Que tuercen todo No dice De ninguna manera Dice Pues hemos demostrado ¿Qué hemos demostrado? Lo que presenté estos días Que tanto judíos Como gentiles Están bajo pecado Están con defecto de fábrica Así que Romanos Continúa el tema Que se suspendió En el capítulo 2 Versículo 29 Ayer en la noche ¿Se acuerdan ustedes? Hice una pausa Porque Pablo Quería clarificar Algunas cosas Porque tenía miedo De que malinterpretaran Lo que él dijo Pero ya aclaró las dudas Ahora va a seguir Y lo que sigue A continuación Son sus conclusiones Pablo quiere Que entendamos Que hay una verdad Profunda en esto Mientras no entendamos Que hay un defecto De fábrica Nosotros vamos a aplicar Autoestima Control mental Poder positivo Charlas aquí Charlas allá Pero lo único Que hacen esas cosas Es tapar Es poner parches Pero el agujero sigue Tiene que haber algo más Que simplemente motivación Pensamiento positivo Fuerza de voluntad Tiene que haber algo más Que una educación O cultura Tiene que haber algo más Y entonces Pablo Ya llega a la conclusión Y vamos a estudiarla Rápidamente Lo primero La primera pregunta Que surge es ¿Por qué está Descompuesto Nuestro corazón? ¿Por qué hay un defecto De fábrica? Entonces para hacerlo Vamos a buscar Romanos capítulo 5 Por favor Versículo 12 Romanos 5 12 Y observa ¿Por qué hay un defecto De fábrica en nosotros? 5 12 Dice Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado La muerte Así la muerte Pasó a todos los hombres Por cuanto todos Pecaron Antes de la ley Ya había pecado En el mundo Pero donde no hay ley La ley no se inculpa De pecado Y ahora dice No obstante Reino la muerte Desde Adán hasta Moisés Y aún los que no pecaron A la manera De la transgresión de Adán La cual es figura Del que había de venir Pero ve Ahí explica Por qué hay un defecto De fábrica Voy a ilustrarlo Para que tú me entiendas Pablo dice En estos pasajes Que Adán Se contagió Del pecado Contrajo El virus Del pecado ¿Por qué lo contrajo? Si Adán era perfecto Bueno Porque cuando Dios Crea a los seres humanos Y a todas sus criaturas Les da La capacidad De elegir Y cuando Le das la capacidad De elegir a alguien Como puede decidir Lo bueno Como puede decidir Lo malo Por ejemplo Te voy a poner un ejemplo Si mi hija O mi hijo Llegan conmigo Me dicen Papá Voy a hacer la tarea A un lugar Pues yo les doy libertad De que vayan Ahora Irá a hacer la tarea O se va a escapar Con unos amigos A tomar en el pueblo No lo sé Yo confío en ella Creo que ella Tiene capacidad De decidir Ella puede elegir Decirme la verdad O ella puede decidir Engañarme Adán eligió Eligió Desobedecer Con Eva Los mandamientos De Dios Y cuando lo transgredió Dice la Biblia Se contagió Del virus Del pecado Luego entonces Ese virus Lo pasó A toda la humanidad Dice Pablo El virus Pasó a todos Sus hijos O sea A nosotros Y luego Que sucedió Dice Pablo Vino la muerte Y una vez Que vino la muerte ¿Cuál muerte? Pues los dos tipos De muerte Viene una muerte Física Como consecuencia Todos envejecemos Nos enfermamos Y claro Hay una muerte Eterna Que el ser humano Merece Y que está pendiente Pero que merece La muerte Merece la muerte Y ahora observa Esa muerte Se pasó A toda la humanidad Y como consecuencia Dice Todos estamos Contaminados Con el virus Del pecado Ahora tú dirás Bueno Adán cometió el error Pero yo no Si tienes razón Dios no te culpa Por tener el defecto De fábrica Dios te culpa Porque sabes El remedio Y no lo buscas Dios nunca va a culpar A nadie Por haber nacido Con defecto De fábrica Él sabe Que nadie Yo no elegí nacer Yo nací Y punto Pero Dios Ha encontrado El remedio Para corregir Ese defecto Ahora cuando tú Rechazas el remedio Ahí te haces culpable Cuando tú prefieres La mentira En lugar de la verdad Ahí viene la culpa Dios no es injusto Dios nos trata Con justicia A todos Y entonces Pablo dice En los siguientes versículos Vamos al capítulo 3 Vean Vean los efectos Del pecado Vean Cómo está Esta descomposición Dice Porque no hay justo Ni a un uno Dice el versículo 10 No hay quien entienda No hay quien busque a Dios Todos se desviaron Todos se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno No hay temor Delante de sus ojos Estos son los efectos Del pecado No hay justo Dice Pablo Es decir Ningún ser humano Ha sido capaz De guardar la ley Después del pecado Solamente Jesucristo Pablo dice No hay quien entienda Es decir Somos ignorantes Por más que se nos dice Que no debemos hacer las cosas Las hacemos Ya lo hemos mencionado Pablo dice No hay quien busque a Dios Ciertamente El ser humano Con el defecto de fábrica Huye de Dios Por eso te das cuenta De que Si vamos a hacer algo social Todos vamos Una fiesta Todos vamos Un convivio Todos vamos Vamos a orar No todos van No todos van Oye vamos a Vamos a pasar Tres horas en el internet Cuatro horas Cinco horas Las que quieras Oye vamos a estudiar Quince minutos la Biblia Ay que flojera Ay ya empezó El matinal otra vez Ay hay que ir El sábado a la iglesia Ay la corbata Ay esto Ay las reglas Ay que Que semana de oración Que aquí Me quieren hacer monje Ya me la sé No me tienes que contar Yo lo escucho En los pasillos Yo ya lo sé Vamos a tener El culto familiar Ay el culto familiar Ay Dios mío Porque el culto A ver Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero Ya se acabó Viene el sábado Ay el sábado Ay a ver Que se pone el sol Que se ponga 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 Sábado de noche Soy feliz Sociales Pero toda la mañana Ay No hay quien busque a Dios Dice No hay quien busque a Dios Ve Todos se desviaron Todos Todos nos desviamos Todos Desgraciadamente Vean Todos se hicieron inútiles Ahora Déjenme aclarar algo Cuando dice Todos se desviaron Y todos se hicieron inútiles Fíjate bien Esto no quiere decir Que no sea religioso Al contrario Puede ser muy religioso Y aún así Todos se desviaron Te voy a poner un ejemplo Caín y Abel Caín y Abel Eran religiosos Los dos adoraron a Dios Pero Caín Adoraba a su manera Dios les había pedido Que sacrificaran Un animal Abel lo hizo Y Dios le agradó Pero Caín dijo Yo porque le voy a dar Un animal sacrificado Pues no Yo le voy a dar Lo que yo quiero Así que No creas Estas descripciones No son para los no religiosos Aún para los religiosos Que se meten mucho Al asunto de la iglesia Muy activos Y muy acá Y todo Pero están lejos Están desconectados De Dios Y finalmente Como conclusión final Pablo dice No hay quien haga lo bueno No hay Ni uno solo Ahora Tú dirás Pues sí Pastor Pero eso es lo que Pensaba Pablo Pues fíjate Que hay mucha gente Que no es cristiana Y ha llegado A la misma conclusión Te voy a poner Un ejemplo Este autor Se llama William Golding Ganó el premio Nobel de literatura Por allá de 1980 William Golding Escribió un libro Que se llama El Señor de las Moscas Él estudió en Oxford Es un gran pensador Ya falleció Este señor Fue muy famoso Por su novela Que tiene bien En la portada Él no es cristiano Quiero aclarar No tiene ninguna Idea de que es Dios En el sentido Él no es espiritual Bueno si es espiritual Pero no tiene Creencia en Dios Ni se aferró Al cristianismo Él participó En la segunda guerra mundial Y eso le cambió La vida Antes Él pensaba Que el ser humano Iba haciéndose Perfecto Pero cuando fue A la segunda guerra mundial Y vio todas Las masacres Las matanzas Las barbaridades Que hoy Las podrías ver Si te vas a Siria A Palestina Pero que la televisión A veces no lo pone Te darías cuenta De que Hay algo Que está muy Descompuesto En el ser humano Para que llegue A tales grados De generación Y él Y él Le tocó vivir Cinco años De guerra Y los vio Y después Fue maestro De escuela primaria Vamos a decir Que lo equivalente Hoy en día A la escuela primaria Entonces En su novela La novela Que él escribe Y ojalá algún día La leas Esa novela Él Cuenta la historia De unos niños británicos Que iban en un avión Y se estrellaron En una isla Donde nadie Los podía rescatar Eran niños Bien educados Como ustedes Pero en una isla Solos Y llegaron A una conclusión Estamos en esta isla Abandonados Y nadie nos va a salvar Aquí vamos a vivir Para siempre Y en esa isla Ellos se formaron En grupos Y esos grupos Se empezaron A pelear entre ellos Al grado De que esos niños Se mataron Porque luchaban Por los poderes Lo que tiene William Golding En esa novela Es que tiene la habilidad De reflejar La naturaleza humana La maldad Y a la conclusión Que él llega Es la misma conclusión A la que llega El apóstol Pablo Y él Llegó a esa conclusión Solo con razonar Dios nos habla De muchas formas Lo que pasa Es que nosotros No queremos hacer caso Pero hasta con el Razonamiento Dios te habla Este hombre Nunca ha leído La Biblia Y con su novela Y con su estudio Filosófico Que hizo del hombre Llegó a la conclusión Vean lo que él dice En una declaración Cuando él está Exponiendo Sobre esta historia Dice Cualquiera De mis contemporáneos Que no entienden Que el hombre Produce maldad Como una abeja Produce miel Debe estar ciego O mal de la cabeza Es la verdad Entonces si hay un problema Por eso no funciona Eso de agarrar a un chico Y ponerle reglas 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 Personal con Dios Las reglas Son necesarias En todas partes Pero si yo quiero Convertir a un chico Cristiano Solo con reglas Estoy utilizando Un método Inadecuado Porque nosotros No podemos Con reglas Nosotros necesitamos Un poder superior Que transforme Nuestra vida Y entonces Hagan de cuenta Que Pablo Hace una endoscopía Entra hasta el profundo Del ser humano Por revelación De Dios Y en la endoscopía Nos muestra Que partes del ser humano Están descompuestas Cuando el pecado Entra a tu vida Y vean lo que Él encuentra Te voy a pedir Que leas conmigo Romanos capítulo 3 Versículo 13 al 18 Ve Ve como Como describe Dice Sepulcro abierto Es su garganta Esta parte Sepulcro Porque mentimos Decimos groserías Hablamos mal De otros Nos gusta el chisme Nos encanta El chisme De verdad Nadie se libra Nos fascina El chisme No nos gusta Ir a fiestas No vamos A lugares Así prohibidos Pero nos encanta Chismear Hablar mal De otros Comvernos Unos a otros Sepulcro Abierto Es tu garganta Luego dice Su lengua Engaña Muchos de ustedes Viven con puras mentiras A sus papás Sus papás Están muy confiados De que ustedes Están conociendo A Jesús Y aquí Algunos de ustedes Se están perdiendo Viven puras mentiras Dicen cosas Que no hacen Pero la mentira No te va a llevar A nada Entiéndelo La mentira Es simplemente Un autoengaño Tuyo Y al final Te va a autodestruir Y mirenlo Sigue metiendo El tubo En la horoscopía Va entrando Y dice Su boca Está llena De maldición Ve sale un rato La una Y fuera de ella Ve cuántos Están maldiciendo Dijo la tal por cual Esto y el otro Y acá Y algunos Hasta para parecerse A ellos Dicen groserías Y groserías Y maldición Y entras al cuarto Vas a estudiar tu vida Y llega otro compañero De tu cuarto Y empieza a decir Un montón de majaderías Y media Dicen 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 ¿Sabes qué me dice Cuando sacas Todas esas porquerías De la boca? Que tu corazón Está podrido Y sigue la endoscopía Dice Sus pies se apresuran A derramar sangre Somos broncudos Tú me pegas Yo te pego Hasta a veces Cuando pasamos Con rivales Hacemos así No ¿Qué pasó? ¿Qué? A ver ¿Qué? Véanlos jugar fútbol Y nomás una Y órale ¿Qué pasó? Ya Ya estamos Nos encienden Y hasta venganzas Y te metes A hackear Las cuentas De tus amigos Y les haces Unas venganzas Para luego viene Y tú dices Yo no te perdono Y te voy a perdonar Y yo me voy a encargar De amargarte la vida Y terminas con una chica Y ves que la chica Anda con otro chico Y dices Ahora la voy a lastimar Para que sepa Lo que me hizo Y empezamos Y sangre Y sangre Y sangre Tal vez no sangre física Pero si sangre emocional El asunto es destruir Está como una vez Una serpiente Ya no hallaba La forma de tragarse Una luciérnaga Y buscaba Y buscaba Y buscaba Y buscaba Y buscaba Hasta que un día La pobre luciérnaga Pues chiquitita Le dijo Oye pero ¿Por qué me quieres matar? Si tú Tú ni comes Tú no comes Este luciérnagas ¿Por qué me quieres matar? Y la serpiente le dice Porque detesto Que brilles No soporto Que brilles Envidia Llega una chica bonita Y sientes envidia Llega una chica popular Y todos los chicos Y sientes envidia Y te carcome la envidia Llega un chico Más estudiado Que tú Y sientes envidia Es que es defecto De fábrica amigo Y es grave Es muy grave El problema Del ser humano Es muy grave Te lo digo joven No estoy exagerando Es peor que el cáncer Es peor que un tumor Es peor que una fase terminal Porque estás vivo Pero te estás muriendo De envidia De coraje Porque no puedes tolerar Que otros sean mejor que tú Pero una vez te digo algo Y lo tienes que aprender ahora Ojalá Lo entiendas En la vida Siempre habrá alguien Mejor que tú Siempre Y si no lo aceptas Vas a vivir amargado Toda la vida Como conozco a muchos Que cada vez que hablo con ellos Solamente sacan amarguras Y al final Miren lo que dice Sus pies se apresuran A derramar sangre Destrucción Miseria Hay en sus caminos No conocieron paz No tienen paz No hay paz No hay temor de Dios En sus que Ven de todo Ven lo malo Les encanta lo malo Les encanta estar Con gente mala Muchos de ustedes Muchos de ustedes La ruina de muchos de ustedes Está en la mala elección De los amigos que tienen Son buenos chicos Pero han elegido mal Si tú como jovencita Estás aferrada A un chico no cristiano Estás mal Porque una persona No conversa Está descompuesta Puede aparecer una fachada De piedad Y de bondad Pero por dentro Está descompuesto Y deja que pasen 10, 15 años Y te va a demostrar Quien es en realidad Somos egoístas Todos Somos Lo ves desde chiquitos Yo tenía una sobrina Un día Allí estaba mi sobrina Comiendo Bueno este es un fenómeno Que yo creo que todos Hemos vivido Lo viví con mi hija Y recientemente Lo acabo de vivir Ahora con mi sobrina Con mi hija Fue de una manera Pero con la sobrina Fue de otra Estaba comiendo sus palomitas Y fui con ella Y le dije Ya quedaban poquitas Y le dije Oye me das unas palomitas Y la niña me mira Y me dice Ya me las comí Egoísmo Ahí está el defecto De fábrica Claro usted como papá Dice Ay que linda mi hija Pues si Espérese cuando esté grande Y esté peleándose Por la herencia Que usted Todavía no se ha muerto Y ya está esperando Que muera Así es el ser humano Alguien me dijo La literatura va a existir Mientras exista El dolor y el sufrimiento La literatura va a existir Mientras exista El dolor y el sufrimiento Y así es Entonces amigos Vean Ahí yo lo puse En forma de un bosquejo Garganta Lengua Labios Boca Pies Ojo Y déjame decirte La tragedia Del pecado Es que Distorsiona La creación De Dios Oye Los ojos Son preciosos La hoca Es hermosa Todo es hermoso Tus manos Tus pies Pero el pecado Distorsiona todo Te autodestruye ¿Qué haces Ante una temible Enfermedad Como esta? No se quita Con jabón Y con chapú Los órganos Del cuerpo Dice Pablo Están Contaminados Y aunque Dios Los creó Para la gloria De su nombre Hoy en día Se están usando De manera Pervertida Por eso yo no estoy Atacando el noviazgo Yo creo en el noviazgo Yo no estoy atacando El matrimonio No estoy hablando De la sexualidad De una perspectiva mala Lo único que estoy diciendo Que todos estos dones Tan bellos Que Dios dio Están corrompidos Están completamente Desenfocados ¿Qué requerimos? Una entrega Total a Dios Una elección De buscar Al mecánico divino Que arregle El defecto De fábrica Y mira Me recuerda Una historia De una gallina Y un cerdo Un día Estos animalitos Andaban por la calle Y vieron A una pobrecita Niña Que se estaba Muriendo de hambre Y no solamente Una vieron Luego otra Y otra Y otra Y otra Y vieron Muchos niños Con hambre Y entonces La gallina Le dijo Al cerdo Oye Tengo una idea Para ayudar A estos pobres niños Que si están muriendo De hambre ¿Por qué no les damos Un buen desayuno De jamón y huevos? Bueno dice Bueno dice el cerdo Bueno Para ti Supondría un pequeño Sacrificio Pero para mí Implicaría Un compromiso Total Eso es lo que Dios Quiere Un compromiso Total De darle Todo a Dios No vas a hacer Huevos con jamón Por supuesto Pero lo que quiero Que entiendas Es que requieres De un sacrificio Vivo ¿Por qué crees Que en Romanos 12 Presentaba Vuestro cuerpo Como sacrificio Vivo Santo y agradable A los ojos De Dios Finalmente Pablo llega A una conclusión Dice En la conclusión En el capítulo 3 Versículo 19 Vean lo que dice Pero sabemos Que todo lo que La ley dice Lo dice A los que están Bajo la ley Para que toda Boca se cierre Y todo el mundo Quede bajo ¿Qué? Bajo el juicio De Dios ¿Qué es lo que quiere Decir esta declaración? Pablo dice Todos están muertos Todos están Bajo condenación Los judíos Que dicen Que viven Bajo la ley Y yo diría Los cristianos Que dicen Vivir bajo la ley Es decir Que tienen la ley Pues que es suya Esa ley Les condena Les señala Continuamente Los errores Pablo está diciendo Aquí Que nadie Se va a salvar Por las obras De la ley Dice que Cuando toda Boca se cierra Evoca la imagen De un acusado Ante el tribunal Que sin esperar El pronunciamiento Se agacha Y está solamente Esperando La sentencia Divina Y la sentencia Es que Aunque poseemos La ley La ley Nos condena Y nos dice No tienes remedio Por tus propias fuerzas Necesitas De algo más Pero nosotros Todavía seguimos Aferrándonos A conductas A normas Tratamos de poner Nuestro mejor esfuerzo Y tantito Nos portamos Bien Y ya estamos Diciendo Soy mejor Que este Tantito Pero al decir Soy mejor Que este Ya estoy Condenándome Porque la superioridad En la egolatría Surgen Pablo Vuelvo a enfatizar No está diciendo Que la ley Sea mala Pero con la entrada Del pecado La ley Se volvió Maldición Para nosotros Porque solamente Nos enseñala Los pecados Pablo explica Que la función De la ley No es justificarnos La función De la ley Es decirnos Que estamos Equivocados Vean lo que dice Romanos 3.20 Porque las obras De la ley Ningún humano ¿Qué? Será justificado Por eso Tiene que callarse Nadie va a ser Justificado Por las obras De la ley Ya que por medio De la ley Es el conocimiento De que Entonces La función De la ley Es mostrarme Que estoy mal Y mi Mi parte La parte mía Es elegir Si quiero Seguir viviendo Autoengañado O voy a Jesús Para que Él me limpie Y me lave De todos mis pecados Entonces Querido joven Pues no queda otra Tú dime ¿Qué decisión Vas a tomar? Yo te quisiera decir No mira Tú eres una cosa Muy hermosa Sigue bien Dios te ama No importa lo que hagas Si yo te podría Decir eso Pero la verdad Es que en la Biblia Yo no encuentro Esa opción O vives Con el defecto De fábrica Para toda la vida Que te va a causar Dolores de cabeza Toda la vida O recuerdas Que necesitas Un mecánico divino Diariamente Porque déjame decirte El mecánico divino Necesita hacer reparaciones A lo largo De toda tu vida Hasta que Él venga Que vas a hacer Vivir auto engañado Vivir con la enfermedad O ir a la solución final Vamos a colocarnos de pie Y vamos a cantar el curito tema En esta mañana Y quiero invitarte Si has pensado Ir al mecánico divino Si has pensado Resolver el defecto De fábrica Pues el único requisito Es que aceptes A Jesucristo Como tu Señor Y Salvador Y le diga Señor Yo quiero entregar Mi vida a ti Algunos de ustedes Van a decir Los que son bautizados Si pastor Pero yo estoy luchando Aun siendo bautizado Si De eso voy a hablar En estos días Pablo no solamente Habla para los que Se van a bautizar También habla Para los que son bautizados Ya lo van a ver Pero aun cuando Tu has caído Y has sido bautizado Déjame decirte Que la decisión De haberte bautizado Si lo hiciste Con sinceridad Fue la mejor elección Que hiciste La caída No determina La derrota Es tu tendencia De la vida Pero aquí hay chicos Que todavía Ni siquiera han tomado La decisión De aceptar a Jesús Y en esta mañana Yo quiero hacer Esa invitación Quiero entregar Mi vida a Cristo Para que Él Componga mi vida No yo Él Así que si Haces a un lado Tu orgullo Y te importa El que dirán Ven aquí Quiero hablar por ti Y seguir con la lista Que tengo de nombres Para hablar por ti Para que Dios Te toque Y si te decides En este sábado Habrá la oportunidad De entregar su vida A Jesús Habrá alguien Que quiera decirle Eso a Jesús Venga aquí conmigo Venga Dígale Señor Quiero entregar Mi vida a Dios No tengas miedo Ven Dile Quien es el primero Quien pasa Dios te bendiga Dios te bendiga Muchachos Habrá alguien más Si sientes ese deseo Vamos a cantar El canto Y mientras cantamos Si alguien siente el deseo Quiero que vengan por aquí Por favor Vengan Vamos a cantar No tengo dudas Sé Quien es Jesús Ya no me engañará El tentador Él es mi salvador Mi amigo fiel Venía siempre Con su amor Él es mi salvador Mi amigo fiel Venía siempre Con su amor Estoy contento pues Él es mi salvador Él es mi salvador A toda hora Y en cualquier lugar Él es mi salvador Mi amigo fiel Venía siempre Con su amor Él es mi salvador Mi amigo fiel Mi amigo fiel Él es mi salvador Él es mi salvador Jesús Vengan Vengan no tengan miedo Dios está llamándote Te habla Ven Entrégate a mí Eres mío Yo solamente Puedo arreglar El defecto De fábrica Dios los bendiga Jóvenes Yo voy a estar ahí En la mañana De 10 a 1 Así que Podemos platicar Con algunos de ustedes Habrá alguien más No te vayas así Compone ese defecto Tú lo necesitas La educación No es suficiente La cultura No es suficiente Portarte bien No es suficiente Requieres una transformación Interna La necesitas Ya muchos de ustedes Decidieron hacerlo Pero quizás Estoy hablándole A uno más Habrá alguien más Que está en el valle De la decisión Si hay alguien más Venga Yo voy a orar Por usted O por ti Para que Dios decida ¿Quién más? ¿Quién más viene? ¿Quién más decide Entregar su vida a Jesús? Solo me estoy esperando Por alguien más ¿Habrá alguien más? Ven No tengas miedo Del que dirán Dile Señor Quiero entregarme Mi vida a ti Habrá una persona más Dios te bendiga Hija Y los que estamos ahí Si están luchando Bueno Estoy orando por ustedes Para que tomen La decisión final Vamos a orar Querido Padre celestial En esta mañana Te damos muchas gracias Gracias porque Porque a pesar de que Está tan descompuesta Nuestra vida Hay una solución Y es una solución Efectiva Gracias porque No estamos condenados A vivir así Toda la vida Puedes realmente Arreglar ese corto circuito Que está ahí Nosotros lo hemos intentado Hemos tratado Ser perfectos Nos hemos envuelto En el lodo del pecado Hemos ayunado Hemos hecho esto Hemos hecho aquello Corremos Brincamos Saltamos Aceptamos cargos Y creemos que con todas Esas cositas Vamos a espiar Nuestros pecados Pero desgraciadamente Todas esas cosas Señor ya descubrimos Que no arreglan El problema Nos gusta el pecado Nos siguen cantando Lo disfrutamos Y pareciera que No hay compostura En nosotros Porque cada vez Cometemos tonterías Pero si hay alguien Que ha estado cansado De hacer eso Es este grupo De chicos Y seguramente Hay otros Que están en la lucha Toca sus corazones En esta semana Trabaja en ellos Permite que Tomen la mejor Decisión de sus vidas Es cierto La lucha va a seguir Pero va a ser diferente Y permíteme Que en esta mañana Este grupo de chicos De verdad Arreglen su vida Con Dios Ponlo en tus manos Señor A todos tus chicos A tus jóvenes A sus familias Bendícelos Cuídalos Y permite que Se mantengan firmes Hasta el final Que la gracia de Jesús Sea con ellos En el nombre de Cristo Amén